Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron criadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Oh la sombra del árbol del cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un Creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo Si no puedes acepta que Dios es real no es un cuento Él es tan grande y no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación